Hola, ¿cómo están amigos? Nuevamente por acá. Bienvenidos a nuestra barra. Soy Pablo Uriarte desde Instituto Cumbre para FamaTV. Hoy tengo dos cocteles súper chéveres, un refrescante, un digestivo, Caribbean Coffee y Aroma. Son cocteles básicamente que son hechos para demostrar los usos del ron, de qué manera se pueden mezclar y de qué manera pueden quedar muy bien con insumos que en realidad puedes encontrar en cualquier lado, pero que ensamblándolos, insumos sencillos, que ensamblándolos te van a quedar bastante bien. Bien, entonces voy a comenzar con Caribbean Coffee. Es una mezcla de naturalmente ron y licor de café en este caso. Puedes utilizar espressos y gustas, sin alcohol, más intensidad de café, pero en este caso yo voy a utilizar un licor de café. Lo primero es que voy a dejar enfriando mi copa y voy a utilizar una coctelera. Dos cocteleras. Una coctelera a temperatura ambiente y otra coctelera fría y luego les explico por qué. Tengo un ron con aromas bastante intensos a caramelo. Una once y media. Muy aromático el ron. Pues hablando de composiciones o hablando de un poco de, digamos, si podemos decirlo, biología de los alimentos, el ron debido a estos olores a caramelo pues se va a llevar muy bien con el café. Entonces como que son básicamente o consecuentemente dos insumos que van a enlazar muy bien en una receta. Cerca de medidas, estoy utilizando una once y media de ron. Voy a utilizar tres cuartos de licor de café. Y aquí tengo un jarabe de canela. Es una maceración que ya tiene bastantes días, muchos días, mínimo unos cinco días. Y voy a utilizar media honcita. Igual al final voy a doble colar, por si no quiero que pase al cóctel esos restos de canela. Igual yo lo dejo hasta el final, la verdad no es que te vayan a perjudicar. Pero al final sí, al momento de servir, mejor doble colar y de esa forma la bebida pasa más limpio. Voy a enfriar muy bien la mezcla. Insumos ligeros, no voy a tener que utilizar ni demasiada fuerza ni mucho tiempo. Entonces voy a servir la mezcla. Bien fría, doble colando. Para que pase lo más cristalina posible. Adicionalmente lo que voy a hacer es colocar una capa de crema de leche en la superficie. ¿Cuánto voy a agregar? Unas dos onzas. Entonces tengo mi crema de leche acá. Bastante fría, coctaleta bastante fría. Voy a batir un poquito nada más para generar un poquito de espuma y servir. ¿Está? No mucho tiempo para que no se te vaya a cuajar. Y si nos damos cuenta, ya de por sí es bastante decorativo. Pero de todas formas voy a rallar un poquito de chocolate arriba. En este caso estoy utilizando un chocolate peruano. 65%. Va a tener un toque amargo. Pero muy especial, típico de un chocolate legítimo. Cuando utilices chocolate, utilices leche, utilices ron, una hojita fresca, puede ser hierbabuena, puede ser menta. Arriba. Te va a completar. La experiencia sensitiva, muy muy bien. Entonces aquí tenemos un Caribbean Coffee. Por ejemplo, como digestivo, te queda súper bien. Después de una cena, después de un almuerzo, por ahí que una cena sería lo más adecuado, ¿no? Por ejemplo, una carne, esto, ¿no? Por la misma intensidad del ron que de todas formas se mantiene. El licor de café también es una vida alcohólica. Entonces pues va a ayudarte como bajativo. Ya la leche, este saborcito dulce del café, del café, del propio azúcar de la leche. Y también el toque amargo al final de este chocolate que hemos puesto arriba. Pues va a ayudarte a limpiar. Entonces si te darás cuenta, es como que cada parte o cada capa del cóctel cumple una función. Caribbean Coffee para todos ustedes. Mi nombre es Pablo Uriarte. Salud. Bien, continuando entonces con la línea de ron. Este siguiente cóctel es bastante aromático. Yo lo llamé aroma precisamente por eso. Cada componente presenta una experiencia aromática bastante interesante. Bueno, primero voy a usar un ron bastante especial, complejo por el blend que tiene. Tiene toques avellanados, acaramelados y se siente la caña también intensa en nariz. Precisamente o curiosamente al momento de probarlo se siente bastante noble, bastante amable por el tiempo en barrica. Así que de hecho también por eso voy a utilizar licor de avellanas. Voy a utilizar un once y media de este ron selección de maestros. El nombre me parece muy oportuno. Voy a utilizar zumo de naranja recién exprimido. Una onza nada más. Y no voy a utilizar solo el zumo, sino que también voy a agregar aquí una cascarita de naranja para que nos dé un toquecito de astringencia. Voy a agregar jarabe de canela. Como mencioné hace un rato, la composición de los alimentos nos va a ayudar a que al haberlos investigado, te permita saber con qué o cuál alimento puede cojar mejor una mezcla. Te ha pasado que cuando pruebas un alimento, por ejemplo, el que sea, te recuerda a algún otro o una bebida te recuerda a alguna otra. Pues pasa por eso, porque los alimentos y las bebidas entre sí tienen cierta composición que puede ser similar, dependiendo también del grupo de alimentos. Entonces bueno, para endulzar voy a agregar una media onza, un poquito más, tres cuartos de jarabe de canela. Y voy a enfriar muy bien mi mezcla. Voy a enfriarla muy bien con hielo grande y mucho hielo para que no iluya mucha agua. Y no se pierda el aroma, el olor de los componentes. Voy a colocar mi mezcla en el vaso. En este caso he batido, pero voy a servir sobre hielo porque además también voy a utilizar una infusión de té negro. Por eso el té no lo agrega acá. Solamente quiero agregar frío a la mezcla. Y ahora voy a agregar té negro. Una infusión de té negro. Bastante intensa. Entonces voy a agregar un toque fresco. Con hojitas de hierbabuena. Y sobre estas hojitas y también sobre la superficie voy a agregar un toquecito de licor de avellana. Estabas preguntando, ¿y la avellana en qué momento? En este momento. Por acá. Y ahí lo tenemos. La piecita de naranja arriba para que termine de decorar. Y ya está. Ahí lo tenemos. Como les dije hace un momento, la idea es conocer qué tipos o qué diferentes usos podemos darle a las bebidas alcohólicas, además de los ya muy muy conocidos. Esta es una muy buena propuesta. Té negro con los demás ingredientes que aromatizan y tienen sabor también bastante interesante. Aroma para todos ustedes. Disfrútenlo. Cóctel refrescante. Un toquecito digestivo por los toques dulces que tiene. Salud. Mi nombre es Pablo Uriarte. Conmigo será hasta la próxima.